El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. Hoy hablaremos de la tecnología conocida como cuarta generación, la que este año llega al país. También les mostraremos una aplicación móvil que traduce a lengua de señas el texto que digita en su celular. Veremos el carro que se maneja solo, lo que se comenta en las redes sociales y más novedades de tecnología, aquí en Vive Digital. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Como les decía, los colombianos podemos navegar a grandes velocidades y utilizar servicios multimedia gracias a la tecnología de cuarta generación, también conocida como 4G. Esto será posible a partir del 2013 debido a la nueva subasta de espectro que abrió el Ministerio TIC. Los colombianos podrán navegar a grandes velocidades y utilizar servicios de multimedia que antes no podían usar gracias a la tecnología de telecomunicaciones de cuarta generación, conocida como 4G, que comenzará a funcionar en el país el próximo año. Este sistema de banda ancha móvil ofrece velocidades hasta 10 veces superiores a la actual 3G y permite que los usuarios puedan descargar y compartir contenidos de todo tipo, desde sus celulares, tabletas o PC, con una mayor eficiencia y velocidad. Es un avance, es un evento completamente histórico en el país porque eso viene a ser más del doble de lo que en toda la historia del país se ha asignado para ese tipo de servicios. Luego realmente es un esfuerzo y lo que estamos buscando es que la totalidad de operadores existentes, como operadores nuevos, tengan la herramienta básica que es el espectro para que puedan trabajar y puedan desarrollar los servicios, puedan masificarlos y puedan mejorar la calidad del servicio a los usuarios. El proceso inició con la publicación para comentarios por parte del sector, en la que se establecen las condiciones, los requisitos y el procedimiento para otorgar permiso para el uso y la prestación del servicio. El ministro TIC, Diego Molano Vega, anunció que se destinará del 25% del valor de la subasta para que los operadores móviles incentiven a los usuarios y estudiantes de estratos 1 y 2 de todo el país a utilizar internet móvil de banda ancha. Los detalles de la subasta podrán consultarse en la página web del Ministerio TIC www.mintic.gov.co Qué interesante. Además del avance tecnológico que tendrá Colombia con la llegada del 4G, los estudiantes de los estratos 1 y 2 se beneficiarán al recibir computadores conectados a internet móvil. Muy buena noticia. Por eso el análisis de este tema lo hace el ministro TIC, Diego Molano Vega, en un conversatorio con el editor de Tecnología del Tiempo, José Carlos García. Así es, Sandra, muchas gracias. Y como usted comenta, efectivamente el tema de hoy en Vive Digital es cuarta generación, las comunicaciones 4G, que muy pronto van a llegar a Colombia y nos van a traer muchísimos beneficios a todo nivel y a todo estado, estrato mejor, en la sociedad colombiana. Tenemos, evidentemente, como invitado al ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, ministro, muchas gracias. Y la primera pregunta es muy sencilla para todos los que nos ven, ¿de qué se trata la cuarta generación? Gracias, gracias, José Carlos, por estar aquí con nosotros. La cuarta generación, la llamada 4G, es una nueva tecnología, una nueva generación tecnológica de telecomunicaciones móviles. Y la gran característica de esta 4G es que es el internet inalámbrico de alta velocidad. Esta tecnología de 4G incorpora, por lo que ya conocemos, la telefonía de voz, los mensajes de texto, el internet, pero sobre todo viene ahora una nueva etapa de internet de muy alta velocidad, igual que un celular, de manera inalámbrica. Estamos hablando de que esta tecnología de cuarta generación puede lograr, en ambientes controlados, hasta 73 megabits de velocidad. Es decir, que los 4 megabits que en promedio tenemos, o 2 megabits que tenemos los colombianos, en un computador fijo, va a ser superado por mucho con esta nueva velocidad que puede llegar en un ambiente ya comercial a los 8, 9 megabits. Una velocidad bastante interesante. Por eso, ministro, la siguiente pregunta sería, ¿qué pueden hacer los colombianos o qué se podría hacer, incluso por industrias, con este 4G? Bueno, la 4G va a contribuir a lograr nuestras metas de video y digital, que es llegar a 8.8 millones de conexiones de internet de banda ancha. Ya vamos en 5 millones, vamos muy bien, empezamos con 2.2 millones, vamos muy bien, pero esta nueva tecnología va a permitir que ese internet de alta velocidad llegue a todos los estratos económicos, pero sobre todo a los más bajos. ¿Por qué? Porque va a ser inalámbrico y porque muy seguramente los operadores que se ganan estas licencias van a montar muchos sistemas de prepago. Entonces, de esta forma estamos copiando el éxito que hemos tenido en la telefonía al internet, de forma inalámbrica y con sistemas de prepago. Ministro, usted menciona muy bien de una licencia. Hay un operador que va a entrar en funcionamiento con cuarta generación muy pronto en toda Colombia, pero si en el segundo semestre, el mes de agosto, tal vez vamos a conocer, ojalá unos cuatro operadores más que están concursando por cuatro bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para poder ofrecer estos servicios. Bueno, estamos arrancando el proceso. La primera parte del proceso es un documento para comentarios de los interesados, para comentarios de la industria, de los operadores, de los técnicos, de la forma en la que proponemos nosotros hacer esta subasta de estas licencias. Y recibimos comentarios de todo el mundo y con base en esos comentarios iniciamos ya el proceso formal que terminará el segundo semestre de este año con la asignación de nuevas licencias. Esperamos que haya al menos cuatro licencias en esta subasta y al menos una de ellas va a ser para nuevos operadores porque necesitamos promover más competencia y estamos diseñando las reglas para, digamos, darle ciertas ventajas a que venga un nuevo operador internacional. En este momento, ministro, por ejemplo, hacer una actividad como ver video o audio o compartir información multimedia actualmente con el sistema de tercera generación, de 3G que tenemos móvil en Colombia, es algo que todavía requiere de cierta paciencia, por decirlo de alguna manera. ¿Con cuarta generación esto se va a acabar? Sí, efectivamente ya con cuarta generación vamos a tener velocidades mucho más rápidas y vamos a poder tener conectados en nuestras casas computadores o tabletas o cualquier dispositivo de banda ancha a ese internet de alta velocidad. Las personas que nos ven, ministro, y que de pronto tienen la inquietud de montarse en esta locomotora, en este tren de la revolución de las aplicaciones móviles, con cuarta generación sin duda van a tener un escenario nuevo de oportunidad para crear programas para dispositivos móviles que les ayude a hacer negocios y a solventar algunas inquietudes y necesidades de ciertas empresas. Sí, efectivamente el gran potencial aquí para todos los colombianos, sobre todo para la industria de software, es el desarrollar aplicaciones, porque muy seguramente esta subasta se la van a ganar cuatro grandes compañías que van a prestarles servicio, más la quinta que ya tienen licencia, van a ser cinco compañías prestando estos servicios, pero realmente hay que utilizar ese potencial, esa cantidad de nuevos usuarios para venderle aplicaciones a esos nuevos usuarios, a las pymes sobre todo, a aplicaciones de gobierno en línea, aplicaciones de comercio electrónico. Entonces aquí realmente con más usuarios de internet tendremos más oportunidades para las empresas que desarrollan aplicaciones. ¿De qué manera, ministro, los colombianos vamos a poder acceder a la cuarta generación? Tengo entendido que hay algunos modems, también va a haber celulares, ¿cómo se puede acceder a este tipo de tecnología? Bueno, ya estamos viendo en el mercado de equipos, ya una gama bastante amplia de equipos de cuarta generación, que son además equipos que trabajan también con las generaciones anteriores, es decir, un usuario que se compra un equipo de cuarta generación, no solo lo puede usar en la red de cuarta generación, sino también en la red de tercera o de segunda generación, es decir, sirve para la telefonía de hoy y también para la del futuro. Una cosa que estamos haciendo con este proceso es que nos interesa muchísimo incentivar a la empresa privada a invertir en estratos bajos, eso es muy importante para nosotros. Y por eso, en este proceso, que es un proceso transparente con acompañamiento de la Procuraduría a través de una subasta que es la forma más transparente de asignar estas licencias, pues vamos a seleccionar a estas compañías. Y esas compañías van a tener una opción importante y es esa plata de la subasta. La pueden utilizar o para pagársela al gobierno o para subsidiar computadores a sus usuarios de estratos bajos, especialmente a estudiantes de instituciones públicas. La idea con esto, ministro, tengo entendido que la cifra presupuestada para este subsidio alcanzaría a cobijar más o menos unas 300 mil personas, como dice usted, estudiantes de niveles muy bajos. Sí, eso es lo que buscamos, es que a través de este proceso los operadores que ganen les subsidian el computador al menos a 300 mil estudiantes de instituciones educativas públicas del país y también a profesores. Ministro, si pudiésemos adelantar aquí en el programa de Vive Digital algunas fechas o por lo menos cuándo más o menos vamos a empezar a disfrutar de la cuarta generación con ese primer operador que ya tiene la licencia actualmente y los que vienen, ojalá cuatro más, ¿cuándo podríamos empezar a ver? Pues el primer operador esperamos que entre en los próximos meses y los siguientes operadores, que serán menos cuatro nuevos para el próximo año, estarán operando ya en el país. De esta manera, ministro, y cómo podríamos, ya para ir cerrando el tema, ¿cómo se complementa esta llegada de cuarta generación con el Plan Nacional de Fibra Óptica? ¿Se podría ya pensar en un cubrimiento muy, muy amplio a nivel de conectividad en todo el país? Bueno, la gente piensa que las redes inalámbricas son separadas de las redes fijas y no es así. Las redes celulares se soportan en las redes fijas. Cada celda celular está conectada por una red fija, por una red de fibra óptica preferiblemente. Y la tendencia tecnológica es a que las celdas cada vez sean más pequeñas. Y hay una nueva tecnología que se llama las picoceldas o las nanoceldas, que son celdas de este tamaño, chiquiticas, que uno pone en su casa o pone en su oficina. Y todas esas celdas tienen que estar conectadas por redes fijas de telecomunicaciones. Por eso, el proyecto de fibra óptica, a través de la cual estamos llevando fibra, a casi el 100% de los municipios del país, es fundamental para que esas nuevas redes inalámbricas se desarrollen en el país. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar nuevamente aquí en Vivo Digital. Y quedamos entonces todos con la inquietud de conocer muy pronto cuando llegue la cuarta generación, la 4G a Colombia y tengamos todas esa capacidad de conectarnos a una altísima velocidad como lo hacen los países del primer mundo. Muchas gracias, José Carlos. Y pues estas frecuencias de 4G de cuarta generación, estas nuevas tecnologías, tienen un destinatario muy importante y son los usuarios de estratos bajos. A ellos son los que más nos importa que estas tecnologías lleguen y también a las pymes. Y ese es el objetivo de Vivo Digital. Vivo Digital quiere masificar el Internet en el país, pero sobre todo en los estratos más bajos y en las pequeñas empresas que hoy en día no están conectadas. Sobre este tema también nuestros seguidores de Twitter están comentando. Tenemos, por ejemplo, a Jaime Moreno Sánchez que nos dice profundización en programas TIC en todos los niveles. También tenemos a Diego Armando Sierra. Dice, aplicaciones que permitan hacer más eficiente la transmisión de video. Pero también se debe regular y bajar costos de tarifas. La Corporación Sandoval, por su parte, dice que las empresas sean mejor instruidas para que hagan uso eficiente de esta tecnología. Y por último tenemos a Jairo Andrés del Río, que dice, masificación de la educación superior virtual y mayor utilización de los recursos en los procesos de las escuelas con 4G. Recuerden que pueden ser parte de nuestras redes sociales. Los invito a seguirnos en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Recuerden, entre todos podemos construir y mejorar el plan Vive Digital. Y en nuestro termómetro digital les mostramos los avances de Colombia en masificación de Internet. Vemos, por ejemplo, en este gráfico que a diciembre de 2011 ya éramos más de 4.8 millones de suscriptores a Internet de banda ancha. Según el boletín trimestral del Ministerio TIC, Bogotá es la región con mayor penetración de Internet. En segundo lugar está Antioquia y luego Rizaralda. Entre tanto, los departamentos de Guainía, Bichada y Guaviare están aún rezagados. De otra parte, vemos que el municipio que lidera el ranking de penetración de Internet de banda ancha a diciembre de 2011 es Sabaneta y en segundo lugar está Envigado. Y en cuanto a telefonía móvil, el informe demuestra que en nuestro país ya existen 100,3 abonados por cada 100 habitantes, lo que representa más de 46 millones de abonados a celulares. En las últimas semanas, varios hechos marcaron importantes avances en la industria TIC del país. A continuación, las noticias del sector. Con el objetivo de fomentar el desarrollo y generar nuevas alternativas de progreso en el departamento del Chocó, los Ministerios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Educación Nacional, Minas y Energías, a través del Instituto para la Planificación de Soluciones Energéticas, firmaron un memorando de entendimiento para llevar a las zonas más deprimidas del departamento alternativas de solución energética, conectividad y educación. Esta iniciativa contribuye a cumplir la meta del Gobierno Nacional de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió a la circular externa dirigida a los proveedores de servicios de comunicaciones y a los ciudadanos en general, con respecto a las cláusulas de permanencia. Asimismo, la Comisión enfatizó a los operadores sobre el derecho que tienen los usuarios de cambiarse de operador móvil sin trámites, ni costos, ni obligación de hacer cargas o dejar el número en prepago. Computadores para Educar del Ministerio TIC se ha convertido en líder en América Latina en la reutilización y aprovechamiento de residuos electrónicos, gracias al Centro de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos Cenare, que ha gestionado más de 5.000 toneladas de residuos, situación que ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Cenare hace parte del componente ambiental del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, que no solo pretende llevar tecnología a los colombianos, sino también en fomentar buenas prácticas en los residuos electrónicos. Para este año la meta es procesar más de 420 toneladas, que ayuden en el cuidado y protección del medio ambiente. En Vive Digital también estamos monitoreando los videos más vistos en YouTube. Este es el vehículo inteligente que está desarrollando una empresa de tecnología para que se maneje sin control humano. Vemos que el carro lleva un dispositivo encima que usa un GPS. El ejercicio lo hace un hombre que perdió su visión en un 95%, por lo que el automóvil le sirve para movilizarse. Esperamos que pronto todos podamos usar un carro como este. Así como en YouTube pueden encontrar este video, les recordamos que en nuestro canal de YouTube pueden ver este capítulo, así como los anteriores y otros videos de Vive Digital. Solo deben buscar en YouTube Ministerio TIC Colombia. Mientras unas personas usan de manera adecuada la tecnología, otras optan por cometer delitos en la red. Es el caso del ciberacoso. Los invito a participar del siguiente reportaje que realiza la viceministra, María Carolina Hoyos Turbay, sobre este delicado tema. Viceministra, adelante con sus invitados. Muchas gracias, Sandra. Nuestro tema de hoy es de gran importancia para los padres e hijos, especialmente aquellos que son usuarios de internet, y en donde se viene presentando una práctica llamada ciberacoso, igualmente conocida como ciberbullying o cibermatoneo. Este consiste en un tipo de agresión psicológica en la que se usa la tecnología para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de insultar o molestar a otra persona. Tristemente, este tipo de acoso se ha hecho popular entre los niños y jóvenes, donde algunos de ellos hacen mal uso del internet para agredir a sus compañeros. La situación es realmente preocupante, ya que según una encuesta de Ipsos, Napoleón Franco, más del 10% de los padres de todo el mundo aseguran que sus hijos han sido acosados en internet y uno de cada cuatro conoce a un menor que ha sido víctima de este tema. Teniendo en cuenta esta preocupante situación que también vivimos en Colombia, estamos profundizando en esta problemática y para ello estoy aquí en el estudio con Daniel Torres, especialista en seguridad de la información de la Universidad de los Andes. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente está conectada con nosotros Carolina Piñeros, directora de Red Papás. Gracias por acompañarnos. Carolina, empecemos hablando sobre cómo se da el ciberacoso. Las agresiones que se dan entre los niños, primero tenemos que entender que todos nuestros niños son potenciales víctimas, pero que seguramente también son agresores. Yo creo que si todos entendemos que es que la tecnología en manos de los niños y nuestra cultura muy asociada a la burla, a montársela al otro, pues está haciendo que realmente el tema del acoso con el uso de la tecnología es muy frecuente. Muy bien, pues Carolina, definitivamente nos preocupa mucho el tema y ahora con la magnificación, por ejemplo, de las redes, este tipo de acoso se ha extendido. Daniel, tú como experta en seguridad, cuéntanos cuáles son esos medios digitales que se usan para acosar a otra persona, bien sea un joven o un adulto. Sí, bueno, uno, lo primero es que el acoso viene para cualquier persona. Los medios digitales por los que pueden venir son prácticamente cualquier tipo de social media, entonces puede ser por las redes sociales, puede ser por los twitters, puede ser por los foros donde se publican fotos, o sea, todo lo que se encuentre en el ciberespacio que pueda acceder a otras personas puede ser utilizado como una herramienta para acosar a una persona. ¿Definitivamente se está presentando el ciberacoso en los jóvenes en Colombia? Sí, claro, o sea, el acoso siempre ha existido, no es que el ciberespacio haya traído el acoso, el ciberespacio lo que ha ayudado es amplificar este tipo de cosas y hacer las cosas que se vuelvan mucho más visibles hacia mucha gente, entonces lo que ha hecho es potencializarlo y le ha traído un nuevo medio, sí, y entonces definitivamente, claro, se ven muchísimos casos de acoso en Colombia y en todo el mundo. Es muy importante que los padres estemos pendientes de nuestros hijos y de cómo utilizan la tecnología y cómo están utilizando los amigos de nuestros hijos la tecnología. Se dice que en la mayoría de los casos del ciberacoso, el agresor no es tan consciente de las consecuencias que pueda tener sus actos, por ejemplo, cuando uno usa el internet, la información se divulga de manera inmediata y masiva y detenerla, se convierte muy difícil, sus efectos pueden ser peligrosos. Daniel, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias? Pues efectos psicológicos, hay casos que ha habido suicidios, depresiones, o sea, todo este tipo de problemas psicológicos, otros problemas ya también asociados a la tecnología es, el problema es que esas difamaciones en el ciberespa son eternas, que eso queda totalmente guardado ahí y eso pueden pasar años y ahí van a seguir la información de esa persona. Entonces eso va a hacer que la víctima vaya recordando eso siempre, o si la víctima conoce a gente nueva y la buscan en internet, pues van a encontrar también esas causas del acoso y pues la va a estar persiguiendo prácticamente toda la vida y eso es una de las consecuencias que más miedo da que tiene el acoso utilizando sobre el ciberespacio. Es importante también que sepan que las personas que realicen este tipo de agresión, así sean menores de edad, oigan bien, están cometiendo uno o varios delitos, entre ellos injuria, calumna e inclusive violación ilícita de comunicaciones. Es posible que algunos jóvenes que nos ven en estos momentos estén viviendo este tipo de situaciones y que sus padres ni siquiera lo sepan, no duden en denunciarlo ante las autoridades o hablen con sus padres para detener esta situación. Carolina, tú como directora de Red Papás has trabajado en educar y apoyar a los colegios y también a padres y jóvenes sobre estos y otros temas. ¿Podrías guiar a nuestros televidentes y seguidores de las redes sobre lo que deben hacer los padres o amigos de las víctimas en casos de estos de ciberacoso? En el caso de encontrar y que nuestros hijos, por ejemplo, encuentren víctimas de ciberacoso o situaciones graves, digamos, en Internet, hay muchas cosas que podemos hacer. Tenemos que decirle a nuestros hijos que ellos sí pueden parar una agresión, que ellos no se deben sumar a estas agresiones a través de Internet. Hay un tema, digamos, muy delicado acá y es que hay veces los niños dicen no, eso no es nada, eso simplemente a él no le importa. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es que enseñemos a ponernos en los zapatos del otro. ¿A ti no te importaría? Yo creo que sí. A todos nos importa que nos pongan en Internet, que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros. Yo creo que hay que hacer una tarea, digamos, también muy importante porque todos entendamos que esas cosas que pueden hacer sentir incómodo a otro, nosotros no las debemos patrocinar, no las debemos mirar, no debemos hacer eco, no debemos poner el me gusta, sino simplemente todo lo contrario. Esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y los mismos, digamos, observadores pueden parar, independientemente de que ellos no hayan puesto ese sitio, pueden empezar a decir no me parece bien, no estoy de acuerdo, y dejar, digamos, de visitar y de darle apoyo a esas iniciativas, digamos, de burla y de agresión en, digamos, en los ambientes digitales. Pues muy importantes sus recomendaciones, Carolina, y adicionalmente no solamente para los padres, sino también para todos los compañeritos de los niños que están siendo víctimas de ciberbullying. Pues de otra parte, le recuerdo que desde el Ministerio TIC trabajamos por prevenir y controlar este tipo de delitos en Internet. Eso lo hacemos a través de ENTIC Confío, una estrategia de uso responsable de las TIC, la cual promueve la confianza y seguridad en el uso de las TIC en Colombia, además porque tenemos la plena convicción de que las TIC no son malas, pero es malo si les damos un mal uso o si hacemos un buen uso de ellas, podemos aprovechar todo lo bueno que nos traen las tecnologías. Pues muy bien, para ver en Twitter lo que dicen nuestros seguidores en arroba ministerio y un bajo TIC, vamos a ver qué dicen en este momento. Alex Moreno G dice, igual que en la vida 1.0, con muchos valores como la honestidad, el respeto, el diálogo y la confianza, tenemos buenos valores en el Internet. También dice Moji Caps, dice compartimientos saludables y seguros, compartir con precaución y también cuidar la privacidad. Eso es muy importante, cuidar la privacidad en la red. Daniel, cuéntanos un poco cuáles deben ser las guías o las conductas que uno debe tener en materia de privacidad de la información de uno en la red. Uno es entender bien qué cosas uno tiene colgadas en la red, porque definitivamente hay muchas cosas que van a ser públicas por la misma naturaleza que tienen las TIC. Entonces es entender esas cosas que están allá, por si acaso en el mundo real empiezan uno a hablar de ese tipo de cosas, uno saber, ah, lo averiguaron por la red social, o sea, no es que me conozcan. Entonces esas son las primeras cosas, también tener cuidado con las contraseñas, ver dónde uno entra al computador, ver a quién uno acepta como amigo en la red social, a quién le contesta. ¿Cada cuánto uno debe cambiar la contraseña? Puede ser más o menos cada mes aproximadamente, es una buena práctica de cambiar las contraseñas, dependiendo también de lo que uno haga, o sea, es muy diferente un actor, un ministro, un político, alguien que pueda ser objetivo de algún delincuente informático, entonces puede que los tenga que cambiar cada ocho días, depende de la persona más que todo. Muchas gracias, de verdad, y muy interesante estas recomendaciones que nos dan hoy. Los invito a todos los padres a tener una comunicación mucho más abierta con sus hijos sobre el uso adecuado de las TIC. Daniel, para concluir, ¿cuáles son los comportamientos que se deben seguir en Internet? ¿Cambiar la clave? ¿Qué otros? Yo creo que más que dejar de cambiar la clave, hacer cosas puntuales, es evaluar lo que hacemos, es el riesgo y saber qué consecuencias puede tener las cosas que hacemos, porque muchas veces el acoso se debe a algo que uno hizo, entonces yo escribí alguna cosa en el Twitter y entonces todo el mundo se burla y eso tiene el efecto amplificado. O uno publica una foto. Hay casos, hay un niño en China, le tomaron una vez una foto inocentemente y esa foto la usaron para hacer millones de montajes, se volvió una de las caras más conocidas de China, solamente porque le tomaron una foto. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos, me despido recordándoles que en la página www.enticconfio.gov.co pueden encontrar la normatividad colombiana que aplica en estos casos, igualmente pueden denunciar páginas de pornografía infantil. También en Facebook pueden seguirnos en la página Entic Confio y en Twitter utilizando el hashtag numeral Entic Confio. Soy arroba M Carolina, hoy usted, un abrazo digital para todos. Nos vemos en la red. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red. Muchísimaresseom. Ya no me llamaba una red. A mí que nos manda un salto. Iwaití assign ela. अजिग cage friendly. Iwaití assign her ूप What are you doing,